Bienvenidos a la hora del cuento de hadas. Para seleccionar opciones, apúntalas con el mando de Wii y pulsa el botón A. Pulsa el botón A del mando de Wii para continuar. La hora del cuento es un libro de cuentos interactivo en el que el usuario puede elegir acciones diferentes para los distintos personajes o interactuar en algunas escenas usando el mando de Wii. Pulsa el botón A del mando de Wii para continuar. Hay cuatro cuentos entre los que elegir y cada cuento consta de dos capítulos. Puedes seleccionar los cuentos y capítulos en el menú principal. Pulsa el botón A del mando de Wii para continuar. Al avanzar en un cuento, verás escenas que te dan opciones sobre cómo continuar. Pulsa el botón A del mando de Wii para continuar. Cada una de estas opciones te mostrará un resultado de la escena distinto. Ninguna elección es equivocada y siempre continuarás con la parte principal de la historia. Pulsa el botón A del mando de Wii para continuar. En algunas ocasiones, se te puede pedir que participes en la escena, usando el mando de Wii para ayudar a un personaje del cuento a completar una tarea. Pulsa el botón A del mando de Wii para continuar. Cada escena requiere un tipo de participación diferente. Recibirás instrucciones claras al comienzo de cada escena. Pulsa el botón A del mando de Wii para continuar. Si necesitas ayuda durante un cuento, espera 20 segundos y aparecerá un botón especial de ayuda. Apunta al botón A del mando de Wii y pulsa el botón A para mostrar más información. Pulsa el botón A del mando de Wii para... Blancanieves El rey y la reina fueron felices juntos durante muchos años. Pero estaban deseando tener hijos. Finalmente, un día de invierno se cumplió su deseo. Un hermoso día, cuando la nieve cubría el paisaje a través de la ventana, nació la hija de los reyes y el reino se llenó de alegría. Tenía la piel pálida como la nieve, los labios rojos como rubíes y el pelo negro como el azabache. Así que decidieron llamarla Blancanieves. Poco después de nacer Blancanieves, falleció la reina y el reino entero lloró su muerte. El rey volvió a casarse un año más tarde y la nueva reina no era como la madre de Blancanieves. La nueva reina se consideraba una gran belleza y no podía soportar la idea de que alguien fuera más bonita que ella. Guardaba un espejo mágico en el sótano del castillo, al que a menudo hacía siempre la misma pregunta. Ayuda a la reina a limpiar el polvo del espejo. Apunta a las zonas polvorientas con el mando de Wii y mantén pulsado el botón A para limpiarlo. ¡Hay un montón de polvo! Sigue así. Creo que se ve un reflejo. Ya se ha quitado casi todo el polvo. ¡Fantástico! Ahora hacerle una pregunta al espejo. Espejito, espejito, dijo la reina. ¿Quién es la más bella de todas? Y cada vez que hacía esta pregunta, el espejito respondía. Vos sois la más bella de todas. Pasó mucho tiempo. Pasaron muchas estaciones y Blancanieves. Pasó de ser una niña a una bella joven. Una vez más, la reina fue a consultar a su espejo en el sótano y le volvió a formular la misma pregunta. Espejito, espejito, dijo la reina. ¿Quién es la más bella de todas? Sin embargo, esta vez la respuesta dejó estupefacta a la reina. Majestad, vos sois bella, es cierto, dijo el espejo. Pero Blancanieves es aún más bella que vos. La orgullosa reina, al saber que ya no era la mujer más bella del lugar, se llenó de ira y envidia. La reina estaba furiosa por los celos. No podía dormir ni comer, así que decidió expulsar a Blancanieves del reino. La reina llamó a un cazador y le dijo que se adentrara con Blancanieves en el bosque, en los límites del reino, y la abandonara en las tierras de al lado. El cazador llevó a Blancanieves hasta las profundidades del bosque. Pero cuando llegó el momento de deshacerse de ella, no pudo. Blancanieves era tan dulce y amable. El cazador dijo que no acabaría con Blancanieves, pero que no debía regresar al reino nunca más. Blancanieves aceptó. Me adentraré más en el bosque y nunca volveré a casa, dijo. El cazador dejó a Blancanieves e inició el largo viaje de regreso al castillo. Aliviada de haberse librado del cruel plan de la reina para matarla, Blancanieves de repente se vio sola y perdida en el bosque. Se abrió camino entre los arbustos para intentar encontrar ayuda. Ayuda a Blancanieves a avanzar por el bosque. Agarra las ramitas con el botón A del mando de Wii y suéltalas en los bordes de la pantalla para despejarle el camino a Blancanieves. Este bosque da un poco de miedo. Ya se empieza a ver un poco más. Mira, hay un claro más adelante. El sol empezaba a ponerse y Blancanieves llegó a un claro en el bosque que en el medio tenía una casita. Agotada de correr y asustada por tener que pasar la noche sola en el bosque, Blancanieves decidió entrar en la casita. Ayuda a Blancanieves a encontrar la puerta de la casa. Apunta a la puerta con el mando de Wii y pulsa el botón A. Dentro de la casa le empezaron a sonar las tripas. Había pasado mucho tiempo desde su última comida. Blancanieves está hambrienta. ¿Qué debería comer? Apunta a un alimento con el mando de Wii y pulsa el botón A para elegirlo. Blancanieves cogió la pata de pollo del plato y le dio un gran bocado. Inmediatamente su estómago dejó de hacer ruido. Después de comer, para recompensar a los dueños, Blancanieves limpió la casa de arriba a abajo y después se quedó profundamente dormida en una habitación con siete camas pequeñitas. Tras un largo día de trabajo, siete enanitos regresaban a su casa en medio del bosque. Los enanitos se quedaron sorprendidos al entrar en la casa. Su normalmente sucio hogar estaba reluciente. Debe de haber alguien en la casa. Los siete enanitos subieron las escaleras buscando al intruso. Cuando llegaron al dormitorio, vieron a Blancanieves dormida profundamente en una de sus camas. Los siete enanitos necesitan tu ayuda. Mueve rápidamente el mando de Wee hacia arriba y abajo para despertar suavemente a Blancanieves. Sigue dormida. Inténtalo otra vez. Aún no está despierta. Debe estar muy cansada. Creo que está abriendo los ojos. Al despertar Blancanieves, se presentó a los siete enanitos y les contó la horrible historia de cómo la reina intentó expulsarla del reino. Los enanitos sintieron gran simpatía por Blancanieves y estaban tan encantados de cómo había limpiado su casa que decidieron que se podía quedar con ellos. Blancanieves se encariñó de los siete enanitos. Por el día, mientras ellos trabajaban, Blancanieves preparaba una deliciosa comida para cuando regresaran. Ayuda a Blancanieves a remover el guiso que está preparando para la cena. Apunta con el mando de Wee al guiso y haz movimientos circulares para ayudarle a remover. Ayuda a Blancanieves a remover el guiso que está preparando para la cena. Apunta con el mando de Wee al guiso y haz movimientos circulares para ayudarle a remover. ¡Eso es! ¡Eso es! Ayuda a Blancanieves a remover el guiso que está preparando para la cena. Apunta con el mando de Wee al guiso y haz movimientos circulares para ayudarle a remover. ¡Eso es! ¡Sigue así! ¡Ese guiso huele muy bien! ¡Sigue así! ¡El guiso está listo! ¡Genial! El guiso está listo. La reina estaba rebosante de alegría, segura de que de nuevo era la mujer más bella del lugar. La reina, no pudiendo resistir escuchar las reconfortantes palabras del espejo, corrió al sótano y volvió a preguntarle. ¡Espejito, espejito! ¿Quién es la más bella de todas? La respuesta del espejo no fue la que ella esperaba. ¡Oh, majestad! ¡Vos sois la más bella de lo que alcanzo a ver! Pero, más allá de las colinas, donde habitan los siete enanitos, Blancanieves vive feliz y contenta, y nadie es tan bella como ella. La reina estaba furiosa, ya que el espejo no mentía, sabía que Blancanieves no había sido eliminada y que el cazador le había mentido. Durante días, la malvada reina intentó resolver qué hacer con Blancanieves. La pobre Blancanieves, que vivía feliz con los enanitos, no tenía ni idea de que estaba en peligro. De repente, la reina tuvo una idea. Se pintó la cara, se puso ropas viejas y desgastadas. Cogió una cesta de ropas y baratijas para parecer una anciana vendedora de perfumes. La reina, vestida como una viejecita, se dirigió al bosque hasta la casa de los enanitos, que estaban trabajando, mientras Blancanieves cuidaba la casa. La reina está esperando fuera de la casa de los enanitos. Mueve rápidamente el mando de Wee hacia arriba y abajo para llamar a la puerta. Blancanieves abrió la puerta. Hola, señora, dijo. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Tiene algo para vender? La reina malvada sonrió. Tengo unos perfumes maravillosos, muy baratos. ¿Por qué no echas un vistazo a mi cesto? Blancanieves no se decide. Apunta a una botella de perfume con el mando de Wee y pulsa el botón A para elegir. Blancanieves cogió una botella de perfume amarilla de la cesta, pero en cuanto roció un poquito en el aire, cayó al suelo. El perfume estaba envenenado. Ahora soy la mujer más bella del lugar, gritó la cruel reina, mientras corría por el bosque de vuelta al castillo, en el que una vez más le hizo al espejo su pregunta favorita. Esta vez, la respuesta del espejo llenó de alegría su malvado corazón. Vos, mi reina, sois la más bella de todas. De vuelta en el bosque, los enanitos regresaron a casa del trabajo y encontraron a Blancanieves desplomada en la puerta de la casa. Los enanitos lloraron durante días y finalmente decidieron meter a la bella Blancanieves en un ataúd de cristal y lo colocaron en el bosque, en medio de un claro, donde siempre podría vigilarlo alguno de ellos. Blancanieves se encontraba en el claro, tan bella como siempre, con la piel blanca como la nieve, los labios rojos como rubíes y el pelo negro como el azabache. Poco después, un príncipe que andaba por el bosque se encontró con Blancanieves en el claro. Quita las hojas caídas del cristal para que el príncipe pueda ver a Blancanieves. Agarra cada hoja con el botón A del mando de Wee y suéltalo a los lados de la pantalla para limpiar el cristal. El príncipe se enamoró inmediatamente y corrió hacia la casa de Blancanieves. Los enanitos vieron que el príncipe era honrado y advirtieron enamoramiento en su mirada. Dos de los enanitos llevaron al príncipe hasta Blancanieves. El príncipe necesita que alguien le dirija hasta Blancanieves. Apunta a un par de enanitos con el mando de Wee y pulsa el botón A para que guíen al príncipe. Al caminar por el bosque, uno de los enanitos le dijo al príncipe. Nunca he visto a alguien con la piel tan bella como Blancanieves. Al llegar al claro, los enanitos entregaron la llave del ataúd al príncipe y regresaron a casa. El príncipe se acercó a Blancanieves lentamente. Cuando el príncipe abrió el ataúd, un viento mágico azotó el bosque y sopló sobre Blancanieves. De repente, Blancanieves abrió los ojos y vio al príncipe. ¿Dónde estoy? Preguntó. ¿Qué ha ocurrido? El príncipe le sonrió. No importa, ahora estás conmigo. Estás a salvo. Y la ayudó a levantarse. ¿Quieres casarte conmigo? Blancanieves aceptó y poco después se casaron. La reina malvada no tuvo tanta suerte. Vivió el resto de sus días mirando al espejito mágico y haciendo la misma pregunta, y obteniendo la misma respuesta. Majestad, sois bella, sin duda, decía el espejo. Pero Blancanieves es más bella que vos. Y lejos, muy lejos, Blancanieves y el príncipe vivieron felices y comieron perdices. Blancanieves 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 Gracias por ver el video.